Dos, uno, cinco y seis. Con una dianna por las calles de Huicalpa inició la celebración de la apertura del año escolar 2018 como un homenaje a la profesora Josefa Toleo de Aguerri y al 102 aniversario de nuestro gran poeta Rubén Darío en el municipio de Huicalpa. En la tierra que vio nacer hace justamente 152 años, hay la educadora insignia Josefa Toledo de Aguerri, Chepita Toledo para los chontaleños, con mucho cariño, le dicen así. Dentro de una maestra de generaciones, la maestra Chepita hizo de la educación su propia arena de lucha. Un año después de haber nacido, Chepita Toledo de Aguerri, vino al mundo también otro orgullo de Nicaragua, Rubén Darío. Esta celebración del año escolar aquí en Chontales no es una casualidad. Tiene que ver con un reconocimiento pleno que la educación hace a este departamento en general. Los estudiantes dieron la bienvenida al nuevo ciclo académico, alzando la bandera azul y blanco. Se actualiza, van siguiendo los cambios y las nuevas prácticas pedagógicas. En esa medida también, en nuestra causa de clases, aprendemos mejor y de más calidad. Y es por eso que tenemos varios temas importantes. Por ejemplo, este año todos los maestros y maestras de la escuela de los mayos van a terminar su maestría. El 100% de todos los maestros y maestras de la escuela normal es su maestría de formación de docentes. Formados por las escuelas, las facultades de educación de las universidades y el Consejo Nacional de Universidades. Formados de lo mejor que tenemos disponible en nuestra universidad, incluso hay módulos que nos llevamos como maestros internacionales. Vamos a desarrollar diferentes cursos de ingresos. Lógicamente, el gobierno, el Estado, porque en esto no puede haber alguien que se eche la batuta encima, sino que todos tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Pedimos, sin duda, pues al buen Dios, a quien hemos encomendado este año escolar, que nos acompañe, que sea también el protagonista central de esta hermosa historia. Y ojalá esta página que estamos escribiendo en este día sea una página que se vaya repitiendo cada día. Y al final, pues la historia reconozca que todos, también ustedes los medios de comunicación, han aprendido a sumar, han aprendido a aportar. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Telecentro Noticias.